¿Qué es la serie de Facebook Live? Muy buenos días desde Washington, desde la serie del BID, y muy bienvenido a nuestra nueva edición de la serie de Facebook Live. Hoy me complace compartir con Santiago Levy. Santiago es nuestro vicepresidente de sectores y conocimiento, pero además es un experto en la economía informal. Donde ha hecho muchísimo trabajo de investigación. Su última obra es Los esfuerzos mal recompensados, ¿Por qué la economía de México no logra crecer? Es un libro que ha tenido muchísimo impacto. Y vamos a hablar un poco de los temas de la informalidad y su impacto en la productividad y en la economía. Los invito también a que por favor nos envíen sus preguntas. Para hacérsela a Santiago sobre estos temas. Santiago, ¿Por qué México no ha podido crecer a lo que debería, siendo un país que ha hecho las tareas bien en los temas macroeconómicos, con la apertura comercial, el manejo prudente de su macroeconomía, sin embargo, ha sido un país que ha estado rezagado del resto de la región. ¿Qué ha ocurrido con México y qué explicación tiene el tema de la informalidad y la microeconomía? Gracias Pablo y encantado de estar aquí en este programa contigo y con el público. En realidad la pregunta es una pregunta que ha ocupado a muchísima gente durante muchos años ya. La gran incógnita es, ¿Por qué un país que maneja bien su política macroeconómica, que está inserto en la economía mundial, que ha subido su tasa de inversión, que ha invertido mucho en capital humano, que ha mejorado la calidad de la educación, ¿Por qué no logra crecer más rápidamente? La respuesta del libro es, tiene como dos partes. Una primera parte dice, bueno, si uno hace los ejercicios normales de entender qué es lo que está faltando, la respuesta técnica es, lo que está faltando es que la productividad en México no está aumentando. Un dato que es sorprendente es que durante dos décadas, durante 20 años, la productividad prácticamente no aumentó. Entonces el país solo crece en la medida que crece su población o en la medida que se invierte más, pero no hay ninguna mejora en productividad, no hay más eficiencia. Esa es la respuesta inmediata, pero la respuesta entonces, la pregunta se vuelve, ¿Cómo es posible que si la gente tiene certidumbre macroeconómica, acceso a los mercados internacionales, está cada vez más educada, no puede ser más productiva? Y la respuesta ahora sí viene, el problema de México de fondo es que tiene un complejo sistema de incentivos microeconómicos que de alguna manera atentan contra la productividad. Lo que trato de hacer en el libro es entender esos incentivos microeconómicos y documentar qué es lo que está pasando. México tiene la inmensa ventaja de tener muy buenos datos de las empresas. Tenemos los censos de 1998, 2003, 2005, 2008 hasta 2013. Cada cinco años se hace un censo y en el caso de México los censos cubren a todos los tamaños de las empresas, desde la empresa más chiquitita hasta la empresa de 10.000, 20.000 trabajadores en toda la república. Lo que yo hice fue estudiar los datos de los censos económicos y lo que encuentra uno son cosas muy sorprendentes. Son cosas como, por ejemplo, el 90% de las empresas del país son empresas informales. Y las empresas de México, la inmensa mayoría, son muy chiquitas. Tienen tres, cuatro trabajadores. La inmensa mayoría tiene menos de cinco. De hecho, menos de 1% de las empresas de México tienen más de 50 trabajadores. ¿Y eso a nivel internacional es bajo? Si uno compara con Estados Unidos, claramente la distribución por tamaños es muy diferente de la de Estados Unidos. Y una característica de México, pero que también tiene América Latina, es que tiene una concentración de muy pocas empresas grandes y una gran cantidad de empresas muy chiquitas. Y eso es característico de América Latina. Y algo de lo que digo en mi libro tiene que ver con cosas que pasan en la región. Estas empresas tienen mucha dificultad en aumentar su productividad. ¿Por qué? Porque tienen vidas muy cortas. Las empresas empiezan, pero no accesan crédito, no hacen capacitación laboral, no hay mucho aprendizaje, dos o tres años después la empresa muere. Y lo que en el libro demuestro es que se reemplaza por otra empresa igual. No es que no se invierta en México, es que se invierte mal. Se canaliza mucha parte del ahorro nacional, que se pulveriza en una gran cantidad de empresas chiquitas, en vez de canalizarse a través del sistema financiero a empresas medianas o más grandes que pudieran crecer. Que son las más productivas. Y lo que el libro demuestra es que en efecto las empresas más grandes, particularmente las empresas formales que tienen trabajos asalariados, que cumplen con la ley, son las empresas más productivas. Y las diferencias en productividad son muy grandes. En promedio, más o menos, una empresa formal, mediana o grande, es 50-60% más productiva que una empresa informal. Entonces, pensemos en la producción de camisas. Una empresa formal hace camisas y una empresa informal hace camisas. Pero en México, eso quiere decir que en México se producen camisas con 50% de diferencia en la productividad en la producción de camisas. Pero las dos empresas sobreviven en el mercado. Correcto. Y eso implica que hay algo en los incentivos que dice que estas empresas deben de estar ahí. Una parte del libro trata de explorar qué permite que empresas tan improductivas sobrevivan en el mercado. Y esto, la respuesta no es sencilla, tiene que ver con el régimen fiscal, los impuestos a las empresas, los impuestos al trabajo, tiene que ver con la fiscalización de los impuestos, tiene que ver con el régimen laboral y tiene que ver con el régimen de aseguramiento social. Es muy complejo cómo interactúan, pero en el fondo, las empresas más chiquitas tienen un régimen fiscal especial que les permite sobrevivir, aunque no sean muy productivas, y que de hecho les impide crecer. Porque si crecen, pasan al régimen fiscal de las empresas grandes y hay un tramo en donde no les conviene. Pagan mucho más impuestos. Después de impuestos, hacen menos utilidades, entonces prefieren no crecer. No, no, yo iba a decir, obviamente hay temas, mismo tipo de problema en el régimen laboral y en el régimen judicial que aplicas sobre estas empresas. El régimen laboral juega un papel muy importante porque en México, esto varía un poquito en los países de América Latina, si tú ves Perú, la legislación es un poco diferente, si ves Colombia, la legislación es diferente, pero en general, la legislación de los países de América Latina hace una distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores no asalariados. A veces se les llama dependientes y no dependientes. En México, si una empresa contrata trabajadores asalariados, tiene que pagar por su seguridad social, está sujeta a restricciones al despido y tiene que retener los impuestos sobre la renta de los trabajadores de esa empresa. Pero si una empresa se organiza como una empresa con trabajadores no asalariados, no tiene que pagar por la seguridad social de sus trabajadores, al contrario, la reciben gratis, no tiene que retener los impuestos sobre la renta de los trabajadores, ni está sujeta a ningún tipo de restricción sobre si lo despido, lo puedo despedir o no lo puedo despedir. Eso le da una gran ventaja en costos laborales. Si le sumas eso a la ventaja en costos por los regímenes impositivos, lo que en el fondo el régimen fiscal y el régimen laboral y el régimen de aseguramiento social le está diciendo a las empresas es manténganse chiquitas y no crezcan y en la medida de lo posible tengan trabajadores no asalariados. Perfecto. Santiago, ¿cuáles son los países que tienen altos niveles de economía informal en América Latina? América Latina se distingue de otras regiones del mundo por tener un alto grado de informalidad y esta puede ser informalidad empresarial o informalidad laboral y son dos caras de la misma moneda. Es difícil hacer comparaciones de informalidad empresarial porque no tenemos muy buenos datos de todos los países. Hay mejores datos de la informalidad laboral. En promedio, para toda América Latina, más de la mitad de la fuerza de trabajo está en el sector informal. Esto puede ser un número como 80-85% en el caso de Bolivia, 70-75% en el caso de Perú, 60% aproximadamente en el caso de México, Colombia y ya Chile, que es el país que tiene menos informalidad, tendrá como más o menos 20-25%. Pero típicamente México, Colombia, Perú, los países de Centroamérica, Paraguay, Ecuador, un número muy importante de países en la región tienen más de la mitad de su fuerza de trabajo en el sector informal. Y las razones por ello varían, o sea, lo paralelo entre lo que está ocurriendo en México corre para muchos países de América Latina cuáles serían las principales diferencias para las economías. O sea, la legislación de qué es un trabajador asalariado y qué es un trabajador no asalariado varía un poquito de país en país. También varía un poquito los regímenes de aseguramiento social, las restricciones. Hay como rasgos comunes, pero los detalles importan. Pero, por ejemplo, estos regímenes fiscales diferenciados para empresas grandes y empresas pequeñas los encuentra en Perú, los encuentra en Colombia, los encuentra en casi todos los países. El caso peruano es muy interesante. Justamente tengo una pregunta de Alejandro Vargas Soriano desde Perú. ¿Cuál es el margen sistema tributario que incide en optar por la informalidad? No sé si tiene la respuesta muy específica a eso, pero adelante. La respuesta para esa pregunta que es excelente es, el caso peruano de hecho es más complejo la legislación peruana es más compleja que la legislación mexicana. En la legislación mexicana hay solamente dos tramos en la parte de los impuestos sobre la renta, las empresas pequeñas y las empresas grandes. Hay un gran brinco en el medio. En la legislación peruana hay tres tramos. Ok. Pero además en la legislación peruana no solamente cambia el impuesto sobre la renta a las empresas, sino también cambia el régimen laboral de los trabajadores. Entonces, las empresas lo que encuentran es que pasar de un tamaño a otro tamaño les cambia la carga fiscal y les cambian las obligaciones laborales también. Ok. Y eso es un gatillo importante para los problemas que tienen que ver con la productividad y la inversión que hacen las empresas. Claro. Perfecto. Aquí, Marcos Villagómez, país no identificado, nos pregunta, ¿sería ideal cambiar el régimen fiscal para las pequeñas empresas o cómo se podrían canalizar los esfuerzos para que éstas crezcan? De hecho, lo que estás abogando y corrígeme si estoy equivocado, es que no haya un régimen específico para empresas pequeñas que sean más paritarios para todos. Como parte de un paquete más grande de reformas. Aquí la clave es ver esto de una manera integral y Marcos tiene razón en lo que está planteando, pero creo que tenemos que pensar en la legislación laboral, en la legislación de crédito, en la legislación impositiva. Si solamente haces un cambio, si a las empresas le dicen, mira, ahora todas van a tener el mismo régimen fiscal del impuesto sobre la renta, pero sigues teniendo grandes dificultades en la contratación de trabajadores, vas a generar un problema. Lo que sería importante es decir, miren, vamos a revisar el conjunto de incentivos, vamos a ir cambiándolo gradualmente, podemos discutir qué va primero o qué va después, pero lo importante es que las empresas responden no solamente a un impuesto o al régimen laboral, responden al complejo de todo. Perfecto. Marco Tullio Galvez Sánchez desde Ecuador. Muchísimas gracias por sus preguntas. ¿Cómo afecta o favorece los tratados de libre comercio a las empresas pequeñas y microemprendimientos? En realidad, quisiera que también agregara lo siguiente, porque lo que el libro demuestra o habla es que México con el libre comercio ha hecho, como hemos hablado, las cosas bien, pero también ha mejorado muchísimo su nivel de educación. Y parte del problema es que esas cosas buenas que hacen un poco quedan en la nada por estos temas que estamos conversando. Hay dos temas aquí simultáneamente. El tema de la educación, que si quieres regresamos ahorita, y el tema de Ecuador, que es la pregunta sobre los tratados de libre comercio. Lo que yo encuentro en el libro en el caso mexicano es que en general las ineficiencias en el sector de manufacturas son menos que en el sector de servicios y de comercio. Lo que eso dice es que la competencia internacional sí ayuda a resolver en parte los problemas de ineficiencia. Pero también encuentro que después del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en los últimos 20 años, aún en el sector manufacturero han aumentado el grado de ineficiencia. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que hay como muchas fuerzas actuando sobre las empresas al mismo tiempo. El régimen de comercio internacional a favor de la eficiencia, pero un conjunto de políticas internas que están castigando a la eficiencia. En el caso de México, hace 20 años tuvimos las ganancias de haber ingresado al tratado de libre comercio, pero en los últimos 20 años esas ganancias se han erosionado porque todo este otro conjunto de políticas laborales, fiscales, etcétera, han estado actuando en la otra dirección. Ok, perfecto. Y el tema del rol de la educación en eso, porque mucha gente dice, mejoramos la educación, es importante y eso nos va a resolver muchísimos de nuestros problemas, tanto de las grandes empresas como de la microeconomía. Sí, este es un punto muy importante y en el libro le dedico todo un capítulo al tema de las inversiones en la escolaridad y al tema de capital humano. Y lo que yo encuentro en el libro tal vez le va a sorprender a muchos. Yo no encuentro evidencia empírica de que la falta de capital humano en México haya sido un obstáculo para aumentar la productividad. Si uno ve los salarios de los universitarios están cayendo relativo a los salarios de las personas que tienen educación primaria. Los salarios de la gente con preparatoria están cayendo relativo a la gente que tiene educación primaria. Si hubiera una gran escasez de gente con más escolaridad, con preparatoria, con universidad, lo que uno observaría sería lo opuesto, que los salarios de la gente que es relativamente más escasa están aumentando. Pero México está pasando lo opuesto, están cayendo. Y hago otros análisis estadísticos, no entro aquí en detalle, pero el mensaje central es que no hay evidencia empírica de que las empresas no crecen por falta de trabajadores calificados. La razón no es la educación. Si no, no estaríamos viendo lo que está ocurriendo en el mercado. Más bien, la gente que invierte en educación está sufriendo porque no hay suficientes empresas productivas que demandan sus habilidades. México produce muchos ingenieros, pero como hay muchas empresas muy pequeñas y no empresas tan grandes, y las empresas muy pequeñas en realidad no necesitan ingenieros, muchos de esos ingenieros no encuentran trabajo. acaban manejando taxis. Y entonces no están obteniendo el retorno que hicieron en su inversión en la educación adicional que obtuvieron. Entonces, estas ineficiencias, la palabra técnica que yo uso en el libro es la mala asignación, están, de hecho, perjudicando a las personas que invirtieron mucho en educación porque no hay un ambiente en donde esas inversiones pueden tener los resultados esperados. de hecho, hay una pregunta que va un poquito en este sentido y creo que ya la hemos contestado por lo menos en parte. Estefil Lucano desde México, ¿cuál es el impacto de apoyar programas de jóvenes emprendedores que se enfoquen a formalizar sus pines? Esta es una pregunta muy interesante en el siguiente sentido. si entendemos por la palabra formalizar simplemente registrar esa empresa pero dejamos igual el régimen fiscal, el régimen laboral, pues en realidad formalizamos la empresa pero nada cambió. Y desde el punto de vista de productividad vamos a contar que hay más empresas formales pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mercado no cambió nada y la productividad no va a haber cambiado. Entonces yo en el libro lo que digo esto de los problemas de formalización puede no ser la mejor manera de pensar en el problema. En realidad lo que nos tenemos que hacer es ver de raíz en la legislación fiscal, laboral, de aseguramiento social qué está causando el problema y eso arreglarlo. Eso requiere me imagino un es un viaje bastante complicado para que un gobierno quisiera emprenderlo. ¿Cómo puede un gobierno hacer dice ok yo voy a hacer esto voy a cambiar mi régimen laboral impositivo pero esto puede tener un costo político muy alto. ¿qué recomendarías a los gobiernos que quisieran hacer esto? creo que hay como dos dos partes a tu pregunta una parte y es lo que busca el libro es compartamos todos un diagnóstico de cuál es el problema porque si decimos no, no crecemos porque falta educación no, no crecemos porque no hay infraestructura no, no crecemos porque el libro lo que yo estoy diciendo no, eso no es el caso no crecemos porque los incentivos microeconómicos están mal diseñados compartamos primero un diagnóstico si todos tenemos ese diagnóstico el siguiente paso sería vamos a construir una visión objetivo de a dónde queremos llegar y quisiéramos llegar a una legislación que tratara igual a todos los trabajadores asalariados y no asalariados a una legislación que les diera un seguro de desempleo en vez de estas cosas restricciones al despido una legislación fiscal más homogénea en fin todo un conjunto de cosas tenemos una imagen objetivo y luego vamos poco a poco transitando en esa dirección Roma no se hizo en un día y en efecto estas sí son reformas profundas al régimen laboral al régimen de aseguramiento social al régimen fiscal no se tienen que hacer todas de jalón lo importante es que vayamos avanzando en la dirección correcta el libro señala que en México lo que ha ocurrido es que no hemos tenido consistencia en las políticas públicas algunas han impulsado la eficiencia pero muchas otras lo que han hecho es han castigado la eficiencia y van a contramano estamos hablando de los esfuerzos mal recompensados esta es una copia en inglés lo pueden obtener en español también en nuestro sitio web Betty Tejá Suroco desde Bolivia ¿cómo se formaliza a los comerciantes asentados en espacios públicos en las calles veredas y plazas? muy buena pregunta Betty pero una pregunta no sé si el problema es formalizar a ellos o preguntarnos ¿por qué muchos de ellos no están empleados en más empresas bolivianas? ¿por qué no hay más empresas bolivianas que estén dispuestos a emplear a mucha gente que acaba siendo un vendedor ambulante en la calle? y yo no sé lo suficiente sobre Bolivia entonces no puedo opinar aquí con ningún grado de precisión pero supongo que los problemas de la legislación laboral de aseguramiento social los problemas de acceso a crédito los problemas fiscales son también complejos en Bolivia y probablemente están disuadiendo la contratación de gente entonces la pregunta es ¿vamos a salir adelante simplemente formalizando al vendedor ambulante y le damos un permiso? es una etiqueta es una etiqueta no va a cambiar nada lo que hay que preguntarnos ¿por qué no hay más empresas que crezcan y por qué las empresas no son más productivas? perfecto David Esteban desde Colombia ¿en qué sectores se presentan más empresas informales? decía que en México el sector manufacturero quizás hay menos pero en otros países ¿cuál es el panorama? en general esta es una observación que no es 100% precisa pero en general en los sectores que no están expuestos a la competencia internacional como el sector de comercio y como el sector de servicios hay más informalidad que en el sector de manufacturas dicho eso en México lo que yo encuentro es que si bien eso es cierto en los tres sectores comercio servicio y manufacturas la informalidad de empresarial ha crecido ok perfecto también acá lo que no estás abogando es que esta gente no tenga protección social ¿no? esto es un tema importante porque aquí no se trata de dejar la gente en la calle sin pensiones y todo eso lo que yo estoy abogando es exactamente lo opuesto lo que estoy diciendo es el régimen de aseguramiento social de México funciona muy mal desde el punto de vista del trabajador porque uno está pensando a veces cuando decimos trabajador formal uno cree que hay tal cosa como un trabajador formal pero en realidad los trabajadores a veces tienen trabajos formales y a veces tienen trabajos informales la misma persona transita de una empresa que lo contrató formalmente a una empresa que lo contrató informalmente y hay muchos datos que muestran eso entonces un trabajador que recibe aseguramiento social a veces sí y a veces no no está muy bien protegido lo que yo estoy abogando es por un régimen de aseguramiento social que sea universal y que proteja de igual manera a todos los trabajadores no importa si estén en el sector rural el sector urbano hombres mujeres con educación universitaria educación primaria a todos y por lo tanto lo que yo estoy abogando es a desvincular el tema del acceso al aseguramiento social de la posición que tengo en el mercado en el mercado laboral y de hecho a mejorar los mecanismos de aseguramiento social perfecto ángel melguizo desde francia cuán importante ve la brecha de habilidades como determinante de la informalidad brecha de habilidades yo no encuentro ninguna evidencia empírica que para el caso de méxico diga que la informalidad está causada por una brecha de habilidades hice el siguiente ejercicio que lo reporto en el libro supongamos que esta es la distribución de los salarios de las personas que tienen universidad y a la cola derecha son los que más ganan los más con más habilidades y a la cola izquierda los que menos habilidades tienen entonces hago la distribución en 1996 y la hago dos décadas después igualita en el 2015 y tú dirías oye si en méxico faltan gente con muchas habilidades al menos los que están hasta la cola derecha de la distribución deberían de ganar más porque si son poquitos son escasos las empresas los quieren sus salarios reales deberían de haber aumentado en estas dos décadas a lo mejor no todos porque estos no son muy buenos pero los muy muy buenos debería haber un salto importante en su denuncia el resultado es que los salarios reales de las personas que están en el 10% el 5% o el 1% más alto de la distribución son idénticos en 2015 que en 96 increíble vamos a cerrar con esta pregunta es la última de nuevo lo recuerdo que hay muchísimo más información en este increíble libro de investigación sobre el caso de la informalidad en México esfuerzos mal recompensados estamos hablando obviamente del caso mexicano pero también para el resto de América Latina Osvaldo Moreno desde España ¿cómo formalizar las empresas según sector y tamaños? de alguna manera ya se comentó esto y ojalá no me esté repitiendo mucho pero si por formalizar entendemos registrarla con la autoridad municipal o registrarla con la autoridad impositiva pero dejar el mismo régimen laboral los mismos problemas de acceso a crédito los mismos problemas de un régimen fiscal diferenciado no vamos a ganar mucho y por eso yo no soy muy no me gusta mucho decir lo que hay que hacer es formalizar la economía a mí no me gusta esa expresión a mí la expresión que creo que hay que hacer es hay que revisar los incentivos microeconómicos que parten de la legislación de aseguramiento social laborales y fiscales con objeto de eliminar todas las trabas a la productividad y por otro lado hay que hacer un sistema de aseguramiento social universal que proteja bien a los trabajadores sobre el tema impositivo y a ver si interpreto un poco la pregunta como hay distintos sectores de la economía uno puede decir bueno voy a hacer un régimen para un sector otro régimen para otro sector y otro régimen para este tercer sector con miras a eventualmente unificar todo pero darle distintos pasos y tiempos para que ellos puedan adecuarse a este nuevo régimen uno puede pensar y habría que ver el caso concreto de situaciones específicas de situaciones diferentes si en trayectorias de transición los ritmos y las mecánicas a las que estas reformas se hacen en diferentes sectores pueden ir variando pero eventualmente uno quisiera tener el campo lo más homogéneo posible para todas las empresas porque en el fondo no hay mucho por qué beneficiar a las grandes contra las chicas a las chicas contra las grandes a las manufacturas contra el comercio o a la construcción contra el transporte lo que uno quiere es que haya empresas productivas que creen buenos trabajos y si son en construcción si son en transporte si son en manufacturas es como tema secundario perfecto me dicen que hay bastante interés en los temas que estamos hablando por eso voy a meterle una preguntita más Pablo desde Argentina ¿qué opina de las leyes de primer empleo? ¿qué características deberían tener esas leyes? a mí no me gustan adelante a mí no me gustan esas leyes porque en el fondo están tratando de suplir un problema la pregunta que nos cancela es ¿por qué de entrada la gente no consigue un empleo? y si le hago un subsidio a una empresa y le digo mira si tú contratas a este trabajador por un año la primera vez te voy a dar la mitad de su salario lo paga el gobierno a la empresa dice fantástico sí a todo dar lo contrata por un año termina el año ¿qué va a hacer la empresa? lo va a despedir y va a contratar otro nuevo ¿y qué pasó con este? tuvo un empleo un año y luego estábamos donde estábamos antes estas leyes de primer empleo en mi opinión personal y puede haber varianza de país en país en general están tratando de suplir de parchar un problema en vez de resolver el problema y si resolviéramos estoy pensando en el caso Alemania con su sistema educativo de aprendiz y todo eso o sea hay una forma de poder hacerlo quizás sí pero eso es una cosa muy diferente eso es una cosa muy diferente eso lo que tienen en Alemania es un sistema de educación dual en donde los jóvenes cuando terminan la preparatoria tienen dos tracks por así decirlo dos canales dos caminos para la educación posterior a la preparatoria un camino más técnico en donde hay todo un currículum desarrollado junto con las empresas y luego un carril por así decirlo más universitario no son leyes de primer empleo son dos estrategias de formación de capital humano complementarias pero que no dan ningún subsidio más adelante en el mercado laboral creo que hay mucho que aprenderle a esas estrategias duales porque en México en América Latina en algunas ocasiones no es necesario que todo el mundo tenga el track universitario hay gente que puede tener ventaja comparativa con un track técnico si se hiciese bien hecho y aquí los alemanes los austriacos los suizos realmente tienen mucho que enseñarnos perfecto muchísimas gracias Santiago muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente mi nombre es Pablo Bachelet trabajo acá en el BID Santiago Levi nuestro vicepresidente de sectores y conocimiento muchísimas gracias Santiago gracias Pablo gracias por la oportunidad y gracias al público que nos acompañó muchas gracias gracias a todos